El Ballón de Ana por Silvana Mangano, era una gran actriz. Iván fue el creador de ese éxito que dura por siempre y para siempre, ¡La Bamba! Hay un tema que lleva el título de las mismas intérpretes, las chicas de la primavera. Y van cantando y encuentran amores, primavera en las olapas, primavera en el jardín, y primavera en el cielo, y el corazón de Madrid. Y van cantando canciones, regalan sonrisas y encuentran amores, amores. Por las hermanas Fleta... ¡Ay, Dios mío, qué lindo el chacachado del tren! Pues parece que el amor consulta un baile, produce más calor que el chacachado del tren. ¡Hola, hola, hola! No es que lo estoy saludando, este es el tema de Elder Barber. ¡Hola, hola, hola! ¡Ven con mi amor! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No vengas sola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ven con mi amor! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola!